Música Investigan circunstancias en que una mujer perdió la vida en el río Tuluá Balance positivo de seguridad entrega a la policía al término de la feria de Tuluá Más de 80 mil personas ingresaron al coliseo de feria Manuel Victoria Rojas durante la feria Precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez denuncia que en taquillas le estallaron los globos que le regaló a los niños en la cabalgata infantil En deportes, Tuluá FS sigue ganando y liderando torneo profesional de fútbol de salón Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues las autoridades avanzan en el proceso de investigación Que pueda determinar los motivos que llevaron a una mujer a lanzarse al río Tuluá Y que fue hallada muerta en inmediaciones de la urbanización San Francisco El cuerpo sin vida de una mujer en el lecho del río Tuluá fue encontrado por habitantes de la urbanización El Paraíso de la Villa de Céspedes Una llamada a la Central de Emergencias del Cuerpo de Bomberos en la noche del sábado Informó sobre el cuerpo de una persona que aún con vida bajaba por el río Tuluá De inmediato los organismos de rescate en conjunto con la Policía Nacional Realizaron la búsqueda en la noche de este sábado en aguas del río Tuluá Sin lograr ubicarla a la persona reportada En horas de la mañana de este domingo su cuerpo fue hallado sin vida Y será el Instituto de Medicina Legal quien identifique plenamente a la mujer Se conoce la primera víctima mortal tras la explosión presuntamente por una fuga de gas En inmediaciones de la notaría segunda en Jumbo Otros lesionados quienes sufrieron quemaduras en un 75% de su cuerpo Permanecen recluidos en el hospital Evaristo García Este lunes festivo falleció Carlos Enrique Salazar el notario de 61 años Que resultó gravemente herido durante la explosión en la notaría segunda de Jumbo registrada el pasado jueves Salazar resultó con quemaduras graves en la mayoría de su cuerpo y murió en horas de la mañana de este lunes Pese a los esfuerzos del personal médico del hospital universitario del Valle donde era atendido En un comunicado a las directivas de ese centro asistencial Explicaron que el paciente presentaba quemaduras que comprometían la mayoría de su cuerpo Y le daba un índice de gravedad muy alto Con alta probabilidad de fallecer En la mañana de este lunes festivo una persona resultó lesionada con arma de fuego en Tuluá El atentado según las autoridades se presentó en la urbanización San Francisco Una persona resultó lesionada tras un atentado con arma de fuego Al parecer perpetrado por desconocidos en la urbanización San Francisco de Tuluá El hecho registrado en la mañana de este lunes festivo es investigado por las autoridades del corazón del Valle Están abiertas las convocatorias para pertenecer a la Policía Nacional Así lo dio a conocer la Regional 4 de la institución La Regional número 4 comprende los departamentos del Valle, Cauca y Nariño La Dirección de Incorporaciones de la Policía Nacional informó a los jóvenes bachilleres que deseen pertenecer a la institución Que están abiertas las convocatorias Para invitar a todos los jóvenes, hombres y mujeres a abrir una convocatoria para oficiales Bachillera oficial y profesional oficial Hay 23 carreras convocadas para que participen Se preinscriban en la página de la Policía Van a encontrar toda la información Estamos también en la Escuela de Policía Simón Bolívar Para mayor requerimiento Teléfonos de contacto tenemos el 350-340-4897 Y la oportunidad es ser oficial de la Policía Nacional Entonces en esta oportunidad invitando a todos los jóvenes Asimismo recordarles que tenemos cada tres meses la convocatoria auxiliar de policía Muchachos entre 18 y 24 años Que no hayan definido su situación militar Lo pueden hacer en cualquier distrito de policía del Valle del Cauca El objetivo de la Policía Nacional es elegir el mejor talento humano del país Con el propósito de que cumplan las competencias y perfiles requeridos En las diferentes especialidades de servicio de policía Para prestar un servicio de calidad a la comunidad La Policía Nacional es un proyecto de vida Es una oportunidad de salir nosotros, desarrollarnos profesionalmente Tener un aporte a la comunidad Y especialmente generar una huella de paz y de amor a toda la comunidad que así lo requiere Los requisitos son básicos para este proceso Para la convocatoria de prestación de servicio militar Solteros, sin hijos, no haber tenido antecedentes penales Y superar un proceso de selección Para la convocatoria de oficiales Que fue la que inicialmente les dije La convocatoria de dirigida para bachilleres Solteros, sin hijos de 16 a 24 años de edad Que tengan pues obviamente su cartón de bachiller Que hayan presentado un ICFES Y que este sea superior a 42 puntos en matemática, social y español Para los profesionales oficiales hasta los 30 años Y tienen especialización hasta los 35 Con la oportunidad de entrar con una especialización de servicio de policía Tres jóvenes muertos Entre ellos, un menor de edad Y dos personas más heridas Dejan los hechos violentos ocurridos Este domingo en los municipios de Zarzal, Toro y Sevilla En la carrera 49 con calle 50 Del barrio Uribe, del municipio de Sevilla Cristian Andrés Botina Romero, de 27 años Recibió una herida en el tórax Ocasionada con arma blanca La que le produjo la muerte cuando era atendido En el hospital centenario de dicha localidad Otro caso se registró en el municipio de Toro Hacia las 4 de la mañana Cuando desconocidos atacaron con arma de fuego Una pareja que se movilizaba a bordo de una motocicleta Sobre el corregimiento del bohío En este hecho murió un joven de 26 años Identificado como Jenningson Jairo Rincón Ríos Que recibió varias heridas que le causaron la muerte de forma instantánea Mientras que una mujer de 24 años que lo acompañaba Resultó lesionada en el brazo izquierdo Y fue remitida al hospital La Sagrada Familia Y en Zarzal, hacia las 10 y 40 minutos de la noche En la carrera octava Frente al número 1153 del barrio Gonzalo Echeverry Fue asesinado un joven de 15 años Producto de varias heridas ocasionadas por sicarios con arma de fuego En el mismo caso resultó lesionado otro joven de 19 años Vamos a una primera pausa comercial Al regreso esperen más información En CNS Noticias La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta Cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Lotería del Valle Cambia tu vida Te brinda alegría Lotería del Valle Para ti, para mí Cualquiera la puede ganar Lotería del Valle Todos los días Tu suerte es la lotería Lotería del Valle La vida te puede cambiar El dinero no es felicidad Mejor tus cosas propias Mejor tener lo que deberlo Realiza tus sueños en paz y armonía Lotería del Valle Cambia tu vida Continuamos con las noticias Un positivo balance Entrego a sus ferias al término de la versión 64 de la Feria de Tuluá Cifras positivas basadas en la asistencia al Coliseo Manuel Victoria Rojas Fueron determinantes para el éxito Según el Boletín Oficial del Balance de la Feria Más de 82 mil personas visitaron el Coliseo de Ferias El jueves día gratuito ingresaron 5 mil 117 personas El viernes lo hicieron 9 mil 204 El sábado 17 mil 362 Y el domingo 35 mil 400 visitantes Las cifras a las 5 y 30 de la tarde del lunes festivo fue de 15 mil 436 personas La cabalgata de apertura el pasado jueves contó con 2 mil 443 caballistas Muy buena asistencia de público, alrededor de 85 mil personas hasta la hora Muy contentos por este desarrollo de la versión 64 del evento ferial ¿Cuánto valió la realización de la Feria de Tuluá? Bueno, estamos finiquitando los presupuestos Pero es alrededor de 1.200, 1.300 millones Pero obviamente hay que ajustar, hacer el cierre y demás No hemos acabado La feria como todo evento tiene muchos imprevistos Entonces no te puedo dar un dato ya final Sin embargo, preocupa que la asistencia no haya superado las expectativas Hay mucho por mejorar, mucho más por trabajar Venimos haciéndolo, siempre nos reunimos con cada uno de los ejecutivos Con algunos expositores que nos permitan hacer una retroalimentación Y nos den una pauta para seguir mejorando Creo que el ingreso, debemos seguir trabajando en el ingreso El año pasado tuvimos dificultad Este año tuvimos mucha menos dificultad Hemos mejorado mucho el tema del ingreso Entonces creo que ese es uno de los, de una u otra manera De las acciones de mejora que debemos emprender Según el presidente ejecutivo de la Feria El balance de expositores fue satisfactorio Nosotros tenemos un aumento de alrededor de 50 expositores este año En el área de Alcanzanías tuvimos el año pasado 40 expositores Para este año tuvimos 80 Y nos visitaron alrededor de 200 expositores El principal atractivo dentro del coliseo Fueron las imponentes estructuras de la estación del ferrocarril Hospital y Capilla Que fueron el centro de atención de los visitantes No obstante, falta por construir una segunda parte La verdad es que por temas de tiempo y demás Falta una segunda fase del pueblito tulueño Ya miraremos cronogramas y demás Y daremos a conocer cuándo se empezará Y cuándo se tendrá esta obra Se destacó la seguridad dentro y fuera del coliseo Ya que no hubo hechos de orden público que lamentar Gracias a Dios contamos con los esquemas de seguridad Con todos los planes de contingencia Que nos permitió trabajar con el ejército, policía Y demás entidades de seguridad Que convocan a esta ferrocarril Se analizan también otros cambios en la infraestructura del coliseo Para próximos eventos feriales Claro, obviamente son modificaciones que están No tenemos una fecha, pueden ser en un año Pueden ser dos, tres O sea, finalmente esto depende también de presupuestos y demás Pero es la idea Obviamente nosotros queremos migrar a un centro de eventos Lo estamos haciendo, vamos avanzando en el tema Y eso implica tener un coliseo en infraestructura muy bien Una feria familiar donde abundaron las sonrisas de los niños El compartir y la unidad de los tulueños En torno a una feria que cambió su concepto Para que la familia pudiera compartir El alcalde encargado, Willington Rodríguez También entregó su balance sobre el evento ferial El balance para el funcionario fue satisfactorio Hemos batido, digamos, récord históricamente En asistencia de público Cerca, o un poco más, más bien de 85 mil asistentes A este hermoso coliseo Sobre todo rescatando el buen comportamiento De las personas que nos han visitado Se han comportado a la altura Hemos recuperado, digamos, ese valor de tulueñismo importante En nuestros ciudadanos El pueblito tulueño fue sin duda el lugar más visitado dentro del coliseo Claro que sí Un pueblito que nos invita a remembrar A recordar todo lo que ha sido la historia de nuestro hermoso municipio Recuperando obras que van a permanecer Y van a conservar sobre todo la historia De este municipio tan bello Y entregándole un patrimonio hermoso a toda la ciudadanía La organización y la cultura de los visitantes al coliseo es de destacar Son los visitantes, son las diferentes personas que llegan acá Que manifiestan que ha sido una feria supremamente Muy bien organizada Con una altura que ha sorprendido totalmente a visitantes Tanto propios como extraños Y se nos llena de muchísimo orgullo Reconocer esa labor tan bonita que hizo el comité ejecutivo Y sobre todo el apoyo del ingeniero Gustavo Alfonio Romal Que ha liderado este proceso Y que ha hecho que esta feria se convierta realmente En la mejor feria de Colombia La labor de la fuerza pública se destacó Y como se prometió Se garantizó la seguridad para los asistentes El coliseo de ferias tendrá una nueva actividad este fin de semana Se trata de una competencia de chalantería Que tradicionalmente se realiza dentro de la feria Y esta oportunidad se trasladó para ocho días después Sí, dentro de ocho días tenemos una válida de chalanería Avalada por las de Occidente Por Fedequinas Y eso es un avance también para nosotros Porque son eventos que requieren una fecha nacional No es difícil Hace más de un año y medio Venimos peleando esa fecha Esa válida nacional nos va a visitar gente Obviamente de todo el país Entonces vamos a tener Sábado, domingo y lunes Válida de chalanería En su visita al coliseo de ferias de Tuluá El senador de la República Anunció sanciones a candidatos al Consejo en el Valle Por el Partido Centro Democrático Que no son de este movimiento político En compañía de Víctor Manuel Osorio Y de candidatos a la gobernación del Valle Consejo y Alcaldía del Departamento El senador John Harold Suález Por el Partido Centro Democrático Exaltó las bondades de la Feria del Corazón del Valle Y qué más Estar también acompañados Con nuestro próximo gobernador Pacho Lurido Estar con un diputado valiente Acucioso Como es nuestro amigo Diputado de Cartago Que es un hombre Que tiene todos los pergaminos Como tal Tenemos también Candidatos al Consejo Tenemos Candidatos a la Alcaldía De Centro Democrático Esta es la familia De Centro Democrático Y casi ustedes no conocen a Caremonja Que es un hombre Querido por todos Y bueno A los medios de comunicación Agradecerles y decirles Que venimos con todo el cariño Centro Democrático El partido del presidente Uribe El partido del presidente Iván Duque El partido de gobierno El partido que defiende la institucionalidad Que defiende la fuerza pública A los empresarios A los industriales A la familia Como tal Entonces Este es el mensaje Que traemos a la Feria de Tuluá Un mensaje de paz De amor De alegría Y de prosperidad El congresista aseguró Que en el departamento El partido Centro Democrático Se ha fortalecido Tenemos Tenemos hojas de vida Muy importantes En el municipio de Tuluá En el municipio de Uga En todos estos municipios Somos 14 municipios Del centro del valle Siento que hay una fuerza grande Creciente De muy buenas hojas de vida Al tiempo Resaltó los compromisos adquiridos En la reciente cumbre del Pacífico El compromiso del Pacífico Acabamos de aprobar El plan de desarrollo Mil noventa billones de pesos De los cuales Ciento veintitrés millones Fueron ubicados Fueron discutidos Y aprobados Para el Pacífico colombiano El Pacífico colombiano Con ciento veintitrés Billones de pesos El valle del Cauca Cincuenta y dos billones de pesos Por eso necesitamos mucho De Pacho Lurido Como gobernador Porque él es de centro democrático Porque él tiene las puertas abiertas En los ministerios Necesitamos de Robinson De Luis Bernardo Necesitamos de todas las hojas de vida Finalmente fue enfático Al señalar que habrá presuntamente Sanciones en época electoral Obviamente O sea, si centro democrático El que es avalado por centro democrático Tiene que votar por centro democrático De lo contrario Estaría bien inmerso En problemas muy graves El candidato a la gobernación del valle Por el centro democrático Francisco Lurido Estuvo de visita En el coliseo de ferias Y dijo que le preocupa El tema de seguridad En Tuluá Así como otros temas Relacionados con el departamento Francisco Lurido Hizo su recorrido Por el coliseo Manuel Victoria Rojas Aprovechó para saludar A los ciudadanos Y compartir con algunos expositores Luego hizo una pausa Para referirse a los temas Que le preocupan Sobre la ciudad Y el valle del Cauca Yo he dicho Yo seré el primer policía Y el primer soldado De este departamento Y desde ahí Articularé todas las acciones Para que este departamento Sea diferente Pero al fondo También hay algo Que me incita A hablar De esto Que es lo del ferrocarril Yo creo que El ferrocarril Y más que el ferrocarril La conectividad Del departamento Tenemos que volver A tener una conectividad férrea Y esa conectividad En unos trenes De alta velocidad Así como vamos a hacer En Cali En el área metropolitana Vamos a hacer El tren de cercanías Yo quiero acercar A Cartago Con Cali A Tuluá Con Cali Y volver a hacer Sobre ese corredor Férreo Un ferrocarril De alta velocidad Un ferrocarril Que nos permita Conectar al valle del Cauca De nuevo De una forma ágil Importante El tema Del ferrocarril También tiene que haber Un ferrocarril De carga Pero eso lo estamos Pensando al revés Queremos hacer Un ferrocarril Desde Buenaventura Hasta Puerto Carreño Ya estamos trabajando En eso Pero esas son De las cosas Que yo creo Que hay que meterle A esto modernidad Y sembrar Las laderas Sembrar todas Las laderas Del departamento Conectándolas Con buenas vías Y generar Dinámicas Económicas Tenemos que volver Al empresario Más amigo Del colaborador No le digamos Del trabajador Para que de verdad Este departamento Se dinamice Y podamos tener Un mejor departamento El candidato Manifestó su interés En promover El desarrollo agrícola En la gran despensa Tulueña En los municipios Los que mandan Los que de verdad Apoyaremos A todos los alcaldes A los 42 alcaldes Del departamento Porque ellos Son los que Van a entrar A dinamizar Toda esta economía Y nosotros Vamos a hacer Desde la gobernación Los colaboradores Los amigos Los gestores Los tramitadores De todos los 42 alcaldes Del departamento Para que logremos Un mejor departamento Y un mejor valle Del Cauca El candidato Por el Centro Democrático También propone Mejorar las vías rurales En Tuluá Y el centro del valle Tuluá tiene tal vez La zona más próspera De desarrollo Que es Barragán Santa Lucía Y toda esa zona Sobre la cordillera central Que son una zona Muy productiva Una zona Que está sin explotar Que puede Generar Una dinámica Muy importante Para mí La sabana La sabana De Bogotá Está arriba En Barragán Es exactamente Como usted Estar en la sabana De Bogotá A 2000 metros De altura Y está sin aprovechar Tenemos que aprovecharla Lourido Se llevó una grata impresión Del Coliseo de Ferias Y se comprometió A apoyar el evento En caso de ser Gobernador del Valle Es algo maravilloso Un sitio Donde No me lo soñaba De verdad Me parece Un sitio Increíble Este es el epicentro De las ferias Del centro del valle Y del norte del valle Y yo creo Que hay que aprovecharlo Al máximo Y esto no puede ser Para cuatro días Al año Sino que tenemos Que darle una dinámica Mucho más importante Yo creo que Con todas estas construcciones Que han hecho Todo este tema El tema turístico Aquí va a ser fundamental Y vamos a trabajarle Muy duro Muy duro Con los tulueños Para que este Tuluá Sea un sitio Un sitio de verdad Que incite A todo el departamento A estar aquí A visitarlo A disfrutarlo Porque Esto es un Esto es un municipio Que se está transformando Y aplaudo Esa dinámica Que tiene El candidato Compartió en Tuluá Con los precandidatos A la alcaldía Consejo Y con el senador John Harold Suárez El precandidato A la alcaldía De Tuluá Robinson González También se pronunció Con respecto A la feria de Tuluá Al visitar El coliseo Manuel Victoria Rojas El empresario Y precandidato A la alcaldía Por el centro democrático Robinson González Elogió los cambios Que presentó El coliseo Este año Para la comodidad De los tulueños Y visitantes A la feria Espectacular La infraestructura La modernización El acompañamiento Del pueblo tulueño A su feria Esto nos demuestra Que se pueden hacer Muchas cosas Basadas en la transformación De los recursos públicos Del municipio En compañía De Francisco Lourido Candidato a la gobernación González Apoyó la preocupación Por el tema De la seguridad En Tuluá Esa es una De nuestras prioridades Es un bastión De nuestro partido La seguridad democrática Tiene que seguirse Transmitiendo Y transfiriendo A cada uno De los municipios Del departamento Y de la nación Asegura que la generación De empleo Debe ser la estrategia Para garantizar La seguridad En Tuluá Y la región Absolutamente Si no generamos empleo Nosotros vamos a tener Muchas personas Desocupadas La desocupación Es la mata Para generar inseguridad El precandidato Acompañó al equipo De trabajo Del centro democrático En su recorrido Por el coliseo Otro candidato Que se hizo presente En el coliseo De ferias Fue Jorge Castaño Quien entregó Sus impresiones Sobre la feria Y el renovado coliseo Jorge Castaño Elogió los cambios Que se realizaron Dentro del coliseo Manuel Victoria Rojas Y la reacción De los asistentes Al mismo Maravillados Maravillados Primero De lo que ha pasado Con el coliseo Mi señor padre Tiene 77 años Y ahorita me decía Mijo Me siento como Si fuera un niño Me siento de 10 De 15 años Recorriendo Todo este tema Del pueblito tulueño La cultura Que ya Se vivía Y la arquitectura Que recuerda Esos momentos Históricos Que ha tenido Nuestra ciudad Y hoy el coliseo Es otra cosa Tiene otra cara Tiene otro aspecto Yo creo que Eso es un valor Muy agregado Que se debe Reconocer Y se debe valorar De esta gestión De este actual alcalde Que ha hecho Las cosas muy bien Y esos buenos proyectos Y esos modelos Implementados En las ciudades Deben continuar Destacó la asistencia Masiva de público Al coliseo Se nota el respaldo Que se está dando También Ya Ver tanta cantidad De gente Viniendo al coliseo Otra vez Creyendo En las festividades Que se dan En la feria de Tuluá Se volvió a coger Ese fervor Se cogió ese amor Por la feria de Tuluá De nuevo Y gracias también A su innovación Yo digo que Todos los días En estos proyectos Y propósitos Debemos tener La innovación Ir mejorando La mejora continua Porque los procesos Se deben manejar así Como en cualquier industria El pueblito artesanal Se robó toda su admiración Es una cosa espectacular Oye Y esa estructura Le da una connotación Totalmente al coliseo Y lo escuchaban En el acto De inauguración El día viernes Y lo decían ellos Los de la junta de ferias Esto hay que convirtirlo En un centro de eventos Y esa es la realidad Hay que aprovechar Este espacio tan bonito Fuera de su arquitectura Su zona verde Su arborización Que da una connotación Diferente Yo puedo decir Que un coliseo Como estos No lo tiene Ninguna parte del país O no está En ninguna parte del país Y esto es lo que hay que aprovechar Hay que aprovecharlo también Los 365 días del año El candidato envió un mensaje A todos los tulueños Que están por fuera De su tierra Para que amen la feria Y regresen cada año Para disfrutarla La feria primero Es un acto Para la familia Para los amigos Para esas personas Que han estado fuera Y solo vienen En esta época del año A conocer Lo nuevo que ha pasado En Tuluá Y a reconocer Otra vez a su familia A sus amigos Porque vienen con ese fervor De estar en familia Acompañados Esta es la mejor integración Que nosotros tenemos Una vez al año Una feria para vivir Y disfrutar en familia En la que el candidato Disfrutó en compañía De los suyos En época de feria El candidato César Ariza No descansó Por el contrario Dio a conocer Su campaña En su carrera Por la alcaldía De Tuluá Asegura que ha sido Positiva la aceptación De la comunidad Con su proyecto César Ariza Continúa socializando Su proyecto de campaña En su aspiración A la alcaldía Del corazón del valle Esta vez lo hizo Sobre la carrera 30 De Tuluá Ya durante varios años Siempre hemos llevado La misma campaña En la feria De no conducir En estado de embriaguez Para nosotros Es muy importante Pues la vida sagrada Al estilo de Mocos Nosotros venimos De la escuela De Antanas Mocos Una persona Que nos ha enseñado Mucho dentro del partido De cómo valorar la vida Y hacer campañas cívicas En provee De eso De la vida Y esa campaña Que nosotros Estamos liderando Bueno Estamos liderando dos Estamos liderando Una es Estamos entregando Unas cajitas En papel de caña Biodegradables Para los animales Para que cuando Lleguen al parque Lógicamente No utilizan Las bolsas plásticas No es que utilicen Las bolsas En papel de caña Y la otra Pues lógicamente Diciéndole a todos Los conductores De no conducir En estado de embriaguez Las acciones Emprendidas por el candidato A la administración De la Villa de Céspedes Confían en el respaldo De la comunidad Bueno Nos ha ido muy bien Con la llegada De Sergio Fajardo Nos ha ido muy bien La verdad que Sergio Fajardo Es una persona Que inspira Hoy por hoy En todos los colombianos Respeto Admiración Y él nos ha ayudado Nos ha ayudado mucho Ha invitado A los 28 mil tulueños Que votaron por él Que nos acompañen En estas justas En la alcaldía municipal A votar por César Ariza Y lógicamente Nos va a estar acompañando Durante toda la campaña Y cuando ganemos Va a ayudarnos aquí A dirigir el municipio Y que Tuluá sea Próspero como Medellín Sergio Fajardo Le dio un volco A Medellín Durante sus cuatro años Y eso es lo que vamos a hacer En los próximos cuatro años En el mandato de César Ariza Si Dios lo permite César Ariza Recordó que aspira Al primer cargo del municipio Con el apoyo Del exgobernador De Antioquia Sergio Fajardo Hemos trabajado muy duro Durante todos estos días De la feria Entregando Entregando los volantes Roger Entregando los volantes Entregando Las bombas Para los niños Y lógicamente Llegando el mensaje De no conducir En estado de embriaguez Que es lo más importante Muchas gracias A ustedes Un cordial saludo A todos los tuleños Y agradecerle A cada uno de ellos Y a las tuleñas Por abrirme su espacio Por abrirme el corazón Por abrirme la puerta De su casa Hemos estado en los barrios Trabajando muy duro Y nos han atendido Muy bien Muy contentos De verdad Muy satisfechos Por el trabajo Y muy satisfechos Con la atención De cada uno de los tuleños Otro de los precandidatos Asistentes al Coliseo de Ferias Fue Marco Arbeláez Quien elogió los cambios Pero hizo énfasis En que se debe Recuperar las noches De espectáculos En el evento ferial Pues muy contento Estuvimos en el Coliseo de Ferias Bueno inicialmente Haciendo el trabajo De calle De campo Hablando con la gente Compartiendo con nuestros niños Entregando bombas Compartiendo Con las personas De Tuluá Y nuestros visitantes Nuestro evento ferial La pasamos muy contento Asistí al Coliseo de Ferias Contento de ver Tantas personas Atendiendo La convocatoria De nuestra Feria 64 Complacido de ver La del Coliseo de Ferias Por dentro Muy bonito La verdad es que Los diseños Que se hicieron Sobre la infraestructura Antigua de Tuluá Quedaron muy bonitos Y la gente así Lo reconoció Sin embargo Pues hay cosas Hay que revisar Porque el tema De la historia Es algo que nosotros Tenemos que siempre rescatar ¿No? Y yo también recuerdo Mucho Con mucho Afecto Cuando estaba El pueblito artesanal Como era Con su piso Pero bueno Tenemos que rescatar Siempre lo positivo Y creo que En eso Hay que felicitar A la administración municipal Respecto al tema De la asistencia ¿Qué opina? Bueno Creo que Al Coliseo de Ferias Hay que meterla Hay que fortalecer Muchas cosas Hay que regresar A lo que nosotros Teníamos antes Porque la Feria De Tuluá Se ha caracterizado Por ser una feria integral Una feria Que tiene todo Tiene la artesanía Tiene las muestras De vehículos Tiene la maquinaria pesada Tiene las artesanías Tiene la rumba Y esas son las cosas Que nosotros tenemos Que devolverle a nuestra feria Cuando hablamos Con los expositores Nos encontramos Realmente Que sí O sea Realmente Con las decisiones Que se han tomado A la hora de promocionar Los productos De estos artesanos O comerciantes Que llegan a la Feria De Tuluá Ellos han aumentado Sus ventas O sus cotizaciones Pero a la misma vez Vemos como la ofluencia Pública ha disminuido Para esta feria Estuvo un ingreso De más de 80 mil personas Pero hemos visto Registros de 120 130 140 mil personas En ferias anteriores Y creo que tenemos Que hacer una revisión Integral de nuestra feria Para que la devolvamos Otra vez a su lugar De ser llamada La mejor feria de Colombia En este caso ¿Usted qué propone Como si llegara Este alcalde de Tuluá? Bueno pues Primeramente A nuestro coliso De ferias Tenemos que garantizarle Que pueda acceder Cualquier tipo De población De Tuluá Porque si La taquilla De 12 mil pesos Pues si puede ser Económica Pero hay gente Que no tiene para eso Porque no son solo Los 12 mil pesos Es la comida Es la bebida Entonces no es solamente Una persona Es el papá La mamá El niño El tío El abuelo Entonces cuando estamos Pensando que la feria De Tuluá Tiene que ser de los tuluños Es para las familias De los tuluños Pensando en las personas De nuestro municipio Y la feria Tenemos que acercarla A toda la ciudad Tenemos que acercarla Al pueblo tuluño Y eso es lo que queremos Hacer nosotros Y planteamos para los próximos Cuatro años Tenemos que volver la rumba Indiscutiblemente Porque no podemos Seguir viendo Como municipio Más pequeño Con todo el respeto Que se merecen Nuestros vecinos Pero Roldanillo O la grande Andalucía Terminan trayendo Artistas de carácter Nacional O de talla internacional Y nosotros En nuestra feria Antes vamos Como en un retroceso Creo que nosotros Tenemos que Avanzar hacia adelante O sea No podemos Empezar hacia atrás Y ver como Nuestros vecinos Más pequeños Terminan Teniendo nóminas de lujo Muchos más importantes Que las nuestras Porque eso Trae un público distinto Hay mucho turista Y por eso Cuando hablamos De que hoy Hay 80 mil personas Que entran Al coliso de ferias Pero en el pasado Era casi el doble Entonces Eso es un complemento Que tiene que llegar Porque habría que Preguntarle a nuestros hoteles Cuál fue la tasa De ocupación hotelera Y le aseguro Que los hoteles de Tuluá Pudieron haber estado Muy bajitos Porque el año pasado Cuando hablé con ellos Del balance de la feria De Tuluá Me dijeron Flojo Flojo Y eso Realmente no es bueno Para nuestra economía Vamos ahora Con los indicadores Económicos Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 225 8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas Para Colombia y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía y calidad Panela el trébol Que nota Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay lo felicito Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Llegar o salir del corazón del valle Será una experiencia inolvidable Porque algo nuevo Está pasando en Tuluá Nos estamos preparando Para brindarte el mejor servicio Prepárate para disfrutar de comodidad Elegancia y confort En un solo lugar Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Dos personas muertas Y dos más heridas Entre ellas Una mujer Es el saldo Que dejan dos incursiones De sicarios En las últimas horas En los municipios de Zarzal Y Cartago Norte del Valle Hacia las 8 y 15 de la noche El saldo En la carrera 13-942 En un sector conocido Como El Manteco Zona céntrica Del municipio de Zarzal Sujetos armados Dispararon de forma indiscriminada Contra varias personas Que se encontraban allí Causándole la muerte A Gustavo Hurtado Montaño De 32 años Y lesionando A un hombre de 35 años Y una mujer de 24 Quienes fueron remitidos A un centro asistencial En otro hecho En el municipio de Cartago Hacia las 9 y 45 de la mañana Desconocidos asesinaron A un hombre identificado Como José Julián Moreno Ciro De 37 años Múltiples impactos De arma de fuego Acabaron con la vida del hombre Cuando se emulizaba A bordo de una motocicleta Por la calle 3 Nº 865 Del barrio Bellavista Heroico Un policía Le salvó la vida A un adulto mayor Que cayó a un caño El patrullero Fernando Garcés Abscrito A la estación de policía Del barrio Floraria En Cali Le salvó a un señor De la tercera edad Que por accidente Cayó al caño De Salimo Norte Sucedió este fin de semana De resaltar Este acto heroico El comandante Encargado De la estación de policía De Tuluá Entregó un balance Positivo De la operatividad policial Durante la realización De la versión 64 De la feria Para el día 20 Se da la apertura A la feria 64 De Tuluá Con la cabalgata La cual contó Con el apoyo De más de 520 policías Dentro de los 520 policías El apoyo De 100 policías De carabineros Que nos Ejercieron control Y seguridad A más de 3.500 Caballistas Que nos acompañaron El cual se obtuvo Un balance positivo Teniendo en cuenta Que no presentaron Desmanes Ni riñas De igual forma Se da la apertura Del coliseo de ferias La cual dispuso 200 policiales Al interior Y parte externa Del coliseo La cual era Garantizada Con bien De seguridad ciudadana De ese recinto Para el día 22 De junio El coliseo de ferias Da un reporte De ingreso De más de 12.000 personas Aproximadamente Con un balance También muy positivo Porque no se presentaron Hechos de De riñas Ni desmanes Dentro del coliseo Como tal Para el día 23 Contramos con el reporte De mayor ingreso Para este día Aproximadamente Unas 22.000 personas En lo que fue El transcurso Del día 23 En el coliseo de ferias Durante todos Los eventos Realizados En el mismo recinto Para el día 24 Se culminó La feria 24 Con un balance Muy muy positivo Teniendo en cuenta Que de verdad No se presentaron Hechos de violencia Dentro del Dentro del coliseo De ferias Ni riñas Igualmente Un balance Totalmente positivo La policía nacional Exalta A nuestros Ciudadanos Tulueños Por el buen Comportamiento Que presentaron Durante Lo que fue El transcurso De esta feria 64 De Tuluá Igualmente A un balance Positivo A lo que tiene Con la seguridad Y convivencia Ciudadana Con éxito Se llevó a cabo El ciclo De capacitaciones Al interior Del coliseo De ferias Liderado Por Fede Panelas E industria Alimenticia El Trébol Utilizar Panela En los productos De pastelería Esa fue La temática De la segunda Capacitación Que se llevó Con éxito En el stand De industria Alimenticia El Trébol Que se ubicó En el interior Del coliseo De ferias Manuel Victoria Rojas En Tuluá Como podemos Realmente Reemplazar El azúcar Normal Por panela Molida Y da unos Resultados Fenomenales Unos resultados Extraordinarios Elaboramos Una torta Básica Donde cambiamos Todo el porcentaje De azúcar Utilizando Panela Molida Y obtuvimos Una torta De unos Resultados Excelentes Sin utilizar Impulsores Sin utilizar Ningún otro Elemento Sino meramente Elementos Naturales Igualmente En la elaboración De bizcochuelos En la elaboración De semifríos En la elaboración De salsa Reemplazando 100% El azúcar Normal Por panela La panela Como alimento Es reemplazado En estos productos Más no se elimina El azúcar Dado a los beneficios Que este tiene Ahí podemos Por ejemplo En algunas ocasiones Podemos utilizar azúcar Todos los edulcorantes Tienen variedades Y tienen Y tienen características Totalmente diferentes Ahorita estamos Haciendo Incursionando Fuertemente En los temas De heladería Donde hemos Reemplazado En parte La sacarosa Por panela O por miel De caña Y funciona Super El experto En panela Exaltó La participación De los turbeños En la capacitación Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Porque mamá Merece un mes Completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes De mayo A disfrutar De sus grandes Promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% De descuento Amplia gama En perfumería Nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas Al por mayor Y al de tal Porque el amor De mamá Lo merece Ven al restaurante El paisita Campestre En Andalucía Un lugar Para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% Campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 21 44 Teléfono 224 2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225 0973 Celular 316 298 6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios Universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente Cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre De 2019 Para las carreras De psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Molde y comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Ruá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso en historia Y religión Turquía Oh que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Regresamos con los deportes El canal CNS Channel Plus Se hizo presente en el día de descanso De la Vuelta a Colombia El canal CNS Colombia El Channel Plus En el día de descanso De la Vuelta a Colombia 2019 Bicentenario Se ha partido ya La competencia Hemos llegado al 50% De los días de carrera En esa Vuelta a Colombia Y a propósito de eso Ayer en el circuito En la ciudad de Medellín De 100 kilómetros 28 giros A la unidad deportiva Atanasio Girardot El ganador del circuito Fue un hombre de la casa Waymar Roldán Del Team Medellín Bueno Estoy muy contento Creo que El balance de esta primera semana Ha sido excelente Mejor no puede ser Ganar en casa Es O sea No tiene No sé cómo explicarte O sea Es una emoción Inmensa Grande Quiero dedicarle este triunfo A toda la gente de Medellín A mi ciudad A la ciudad Al equipo Team Medellín Al alcalde Federico Gutiérrez Que gracias a él Este equipo Ha salido adelante Y bueno Muy contento Muy contento Porque mi familia vino a verme Toda mi gente Que soy de Medellín Entonces Que más feliz puedo estar Y a mi equipo A mi equipo Que hizo todo muy bien Un trabajo excelente Impecable Y pudimos ganar aquí En nuestra ciudad La semana definitiva Con las etapas de montaña Está por llegar El ascenso al alto de la línea Y la llegada al BAN En el departamento de Cundinamarca Es el banquete de montaña Que tendremos esta semana Por eso hablamos Aquí en CNS Colombia Con el líder De la montaña Es del GW Y se llama Walter Pedraza Muchas gracias Sí Ha sido una semana Muy buena Tener la camiseta En la montaña Es un gran honor Y esperamos Mantenerla hasta el final Es uno de los objetivos Al igual que el título general Con nuestro compañero El jefe de filas Sí Es una semana Muy decisiva La que debemos afrontar Vendrán etapas Muy difíciles Pero estamos en la condición Con la salud Que es lo importante Para afrontarlas A su llegada Al departamento de Antioquia La camisa de líder De la vuelta a Colombia Patrocinada por Coldeportes Nacional La agarró un corredor De esa región del país Del orgullo antioqueño Presentamos el líder De la vuelta José Tito Hernández Y será para retomar fuerzas Para la segunda semana Que viene Ya sabemos Que tiene buena montaña Hoy fue un circuito Bastante rápido Aquí en las calles de Medellín Donde bueno Era para sprinter Y así fue pues Se llegó al embalaje El equipo Me ayudó a controlar muy bien Me ayudaron A estar bien ubicados Y bueno Ya estamos muy contentos De haber podido Mantener la camisa de líder Y esperar Que las personas Acompañen Para lo que sigue Mañana tendremos La reanudación De la vuelta a Colombia Con un circuito En la ciudad de Manizales Y aquí nosotros Vamos a continuar Porque ya esta semana Será la decisiva Para conocer Al campeón De la vuelta a Colombia Para el canal CNC y Channel Plus Desde las carreteras colombianas Eder Medina Y William Marulanda La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Entregó tenis deportivos A estudiantes De Buga Y Palmira De nuevo La gobernadora Del Valle del Cauca Hizo entrega De tenis deportivos A estudiantes De instituciones educativas De Buga Y Palmira En su propósito Por ofrecer mejores condiciones A los niños y jóvenes Matriculados en las sedes De carácter público Sin importar Que sea un municipio certificado La mandataria regional Continúa en su estrategia educativa Los niños tienen que estar Estudiando Y haciendo deporte O cultura Padres de familia Autoridad local Y rectores de las instituciones Y estudiantes Agradecen el esfuerzo De ofrecer alternativas A los menos favorecidos Muchas gracias Muchas gracias Por los patines Y Que nos Pudo cumplir Dándole Los agradecimientos A la señora gobernadora Por el detalle Tan hermoso Que tuvo Osequeándole A los niños Los zapatos Que el señor La bendiga Los motiva más Para salir adelante Los niños Claro Para motivarlos Para el estudio Son 200 mil Pares de tenis Que están siendo entregados Por la mandataria seccional En las instituciones educativas De los municipios No certificados Y certificados Por el Ministerio De Educación Nacional Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 Necesitas tramitar Tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir con nosotros El precandidato a la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez Denunció que varias personas Fueron víctimas de abuso Al ingresar al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Pues los globos Que él entregó a los niños Que participaron en la cabalgata De caballitos de palos Fueron estallados por funcionarios Del Coliseo El precandidato Marco Arbeláez Regaló globos A los niños Mientras Se desarrollaba la cabalgata Infantil de caballitos de palo Donde hubo gran afluencia De público Sin embargo Cuando iban a ingresar Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Funcionarios del evento Les estallaron los globos Desafortunadamente Este proceso de la política Normalmente Lo que uno llama siempre La maquinaria política El que tiene el pleno ejercicio El poder El que tiene todo el poder Bajo su mando Indiscutiblemente Lo utiliza Para su propio beneficio Nosotros en este proceso Hemos hecho una campaña Muy limpia Muy honesta Muy decente Muy respetuosa Con todas las campañas Y por sobre todo Con nuestros ciudadanos Salimos a hacerla A disfrutar la feria A compartir con nuestros niños Un globo Un globito Uno rojo Uno verde Uno blanco Representando la bandera De nuestro municipio La bandera de Tuluá Y realmente fue muy triste Ver el día de ayer El día Cuando se hacía La cabalgata De los niños La cabalgata De los caballitos De palo Y la caninata Como le entregamos A nuestros niños Y esa alegría Al recibir su globo Y cuando van ingresando Al coliseo de ferias Se los van estallando Y realmente fue muy Muy deplorable Ver esa actitud Y cuando se les pregunta A los funcionarios Del coliseo de ferias Que por qué lo hacían Simplemente dijeron No, es una instrucción Lamentablemente pues Yo digo que con los niños No se puede meter uno Con los niños No se juega No se puede Porque los niños No entienden Los niños no saben Si la bomba Es del candidato De un señor O de una señora O el candidato independiente Los niños No distinguen Absolutamente nada Los niños simplemente Estaban disfrutando Su globito Y realmente era un gesto De fiesta Y alegría De enseñarle a los niños De que la feria También es algo Que tenemos que rescatar Y que cuando ellos Vayan creciendo Y ya estén grandes Recuerden su feria Como algo grato Y no realmente Como algo doloroso Porque eso lo vimos Los niños llorando Los padres de familia Se quejaron Porque un niño De tres años No entiende Por qué le quitan su globo Simplemente quería disfrutarlo Pero bueno Tenemos la fe y la esperanza Que a partir del próximo año Esas cosas no vuelven a suceder Varios padres de familia Denunciaron a través de audios Lo ocurrido con sus hijos ¿Cómo le parece Que en la entrada al coliseo Les están rompiendo Los globos de marco? Resulta que mi hermana Venía adelante con los niños Y cada uno tenía Una bombita de marco Y se la rompieron Entonces Angela Le reclamó Que por qué Que le parecía Un atrevimiento Que por qué Que no le rompían los globos A todos los demás Entonces que lo único Que le contestó El señor Fue que era una orden Al ingreso al coliseo de ferias En este evento De la cabalgata De los niños Y del desfile de perros Al ingreso En la taquilla Al coliseo Yo llevaba A mis niños Y nos pidieron Las bombas De la publicidad De marco Arbeláez Que las debían reventar Muy molesta Por esta situación Yo le reclamé A la funcionaria Que se encontraba allí Y me dijo Que Que era una orden Entonces yo le dije Que entonces Debían ser justos Y equitativos Y retirar cualquier Publicidad De otras personas Porque durante todo el evento Se repartió publicidad De diferentes candidatos Y de diferentes marcas Igual la feria Y el ingreso al coliseo No es del alcalde O no es de un político X o Y Me pareció de muy mal gusto Además porque el niño Se puso a llorar Inmediatamente Se quedó sin su bomba Porque para el niño La situación No es más que él Tiene algo que lo divierte Y con lo que estaba jugando El niño De tres años No va a tener claridad De que Esa bomba Significaba Que era la representación Publicitaria De X o Y persona Marco envía su mensaje De solidaridad A los padres y niños Que resultaron afectados Por este impase Al ingresar al coliseo Por causa de sus globos Pues decirles que Lamentablemente La política Actúa de una manera Que no es coherente Y es la razón Por la que la gente Está mamada Y por la que la gente No quiere dejar nada De los políticos Y no quiere dejar nada De esto Pero es por esa misma razón Que yo siempre los invito En este proceso Que nosotros hemos venido Liderando En el proceso ciudadano Unidos trabajando Por Tuluá Estamos trabajando Con el único fin De cambiar esas costumbres Politiqueras De demostrar que la política Se puede hacer honestamente Que se puede hacer limpia Que se puede hacer sobre ideales Sobre propuestas Sobre que queremos hacer Por nuestro municipio Y nuestra región No sobre intereses particulares O personales Y que realmente No están destinados A garantizar un mejor futuro Nosotros hoy estamos trabajando Y decirle a nuestros padres De familia Que bueno Gracias a Dios Bueno el día ya pasó Nos quedan Digamos que Cuatro meses De este proceso electoral En cuatro meses El 27 de octubre Exactamente Vamos a estar eligiendo Al alcalde de Tuluá Y aspiramos que Los próximos cuatro años De gobierno Empecemos a cambiarle El pensamiento Tanto a nuestra dirigencia Política Como a la ciudadanía En general Para que participe En los procesos políticos Y que cuando vote Lo haga conciencia Lo haga de corazón Pensando en el futuro Precisamente de sus hijos El precandidato Hizo el llamado Al personero municipal Para que haga cumplir El pacto de respeto Entre campañas Firmado por los candidatos En días pasados Principalmente el llamado De atención Se lo hacemos A la personería De Tuluá Y a la administración Municipal En cabeza de su alcalde Que cuando nos convocan A los candidatos A la alcaldía O precandidatos A la alcaldía de Tuluá Para que firmemos Un pacto de no agresión Un pacto de sana convivencia En las campañas políticas Pues lo esperado Era que la administración Y todo lo que compone El municipio de Tuluá Lo hiciera respetar Y creo que aquí flaquearon Pero si los invito A que aquí en adelante Se paren en la raya Y hagan respetar Ese acuerdo Para que todos Los que aspiramos Al primer cargo De Tuluá Nos sintamos Con las mismas condiciones Y garantías Para poder hacer Esta campaña Y dejó una creación Más para quienes Manejaron taquillas En el coliseo de ferias Siempre pago la entrada Creo que aquí Los privilegios No pueden seguir existiendo Continuamos con las noticias El alto comisionado Para la paz Habla sobre la orden De captura Contra miembros De las directivas Del ELN Un informe De CNS A Bogotá Con base En la expedición De cuatro órdenes De captura Por parte De la fiscalía Contra miembros De la dirección Nacional Del ELN Que en este momento Están en la isla De Cuba La oficina Del alto comisionado Para la paz Ha solicitado Al señor fiscal general Que adelante los trámites Necesarios Para que dicha Extradición Se verifique Es muy importante Recordar a los colombianos Que si bien El gobierno nacional Ha tenido Una voluntad De paz No puede de ninguna manera Permitir Que personas Que hacen parte De una organización Que ha confesado Un delito tan grave Permanezcan en la impunidad Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos en una próxima emisión Feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!